Entonces, te das cuenta de lo que estaba mal, y ahí tuve que tomar la decisión, o es mi carrera, o la dejo de la vida, sigan haciendo lo que quieran con ella. Lo bueno es que siempre tuve ese fuego dentro de disfrutarla. Bueno, estamos acá con Matías Acuña, primero que nada, gracias por recibirnos, estamos en la casa de él. Y bueno, venimos para que nos cuentes un poquito sobre vos, sabemos que jugaste por muchos clubes a nivel nacional, también tuviste experiencia internacionalmente. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, y bueno, contarnos un poquito desde, vamos por el tiempo, arrancamos capaz que desde el Bavi para adelante. Sí, sí, bueno, primero que nada, agradecer a ustedes por esta oportunidad también de contarles la historia de uno, que a veces no todos están enterados y quieren saber más o menos los principios y eso, y está bueno este tipo de programas para que se den así. Y nada, al principio de Bavi Fútbol comenzamos en Cerro Mar, porque yo fui nacido en Cerro Norte, y nada, estuvimos, vivía en el centro ya igual, ¿no? Pero mi hermano hizo Bavi Fútbol ahí, quedaron muchos amigos, y bueno, comenzamos a Cerro Mar, tuvimos un pasaje por Estrella del Sur también acá, allá del barrio, ya para estar acá, para estar más cerca, el tema de los viajes y todo. Y bueno, el Sur 2000 fue mi última experiencia de Bavi Fútbol, que estaban todos los amigos del barrio y uno quería estar junto a ellos, así que nada, fue una linda experiencia. Y está, de ahí saltar al fútbol ya juvenil, y estuvimos por Liverpool. Te arrancaste, o sea, te vas de Bavi Fútbol a Liverpool. Salto directamente a Liverpool, después de eso saltamos a Nubio, estuvimos por Boston River también, y llegamos a la tercera del tanque 5. ¿Cómo, qué te acordás de cada club? ¿Qué te fue dejando? He pasado por de todo, he pasado por muchas, muchas cosas, muchas carencias, como también muchas, muchas cosas buenas, no te voy a mentir. Lo bueno que siempre estuve ese fuego dentro de disfrutar, me adaptaba al momento, me adaptaba a lo que se presentaba. Este, como te digo, Liverpool es un paraíso, es una isla dentro del fútbol, es la realidad. Me tocó disfrutarlo en juveniles, como también me tocó disfrutarlo en primera edición, y la verdad que es un club que está varios escalones arriba, en mucho sentido, como persona, como te forman, su infraestructura, la verdad que es un club muy lindo. Y en juveniles me tocó, me tocó poder desarrollarme tranquilo, no tuve ningún problema de nada, me enseñaron muchas cosas. Nada, nada. Sos un jugador, por lo que veo que, te adaptabas siempre en la situación, vamos a meterle para adelante y le dábamos. Si, si, nunca, nunca, el no tener, de tener a bañar, de bañarme a no tener a bañarme, a ver agua fría, a ver agua caliente. Bien. Llegás al tanque, tercera del tanque. O sea, tercera del tanque, ya vemos que cuando uno llega a una tercera, para los que capaz que no saben un poquito, Ya estás ahí que te estás codiando que en cualquier momento falta uno en primera y te pega el grito. Sí, sí, sí. Eso me pasó. De llegar al tanque y encontrarme con esta realidad. Entrenábamos y no teníamos ni cancha. Entrenábamos, me acuerdo, al lado de la Teletón. En el Pravo. En el Pravo. Ahí hacíamos espacio reducido, hacíamos táctico, técnico, hacíamos todo ahí. Dos por tres no daban cancha. Cuando no daban cancha era como tocar el cielo con las manos. Y nada, como te dije, siempre batándome. Irse sin bañaza, sin ninguna fruta y nada. Pero no, nunca me quejé, nunca me quejé. Al revés, le metí el doble porque sabía que era la única forma de poder salir adelante. Y se dio y, como te digo, estoy orgulloso del camino recorrido, no te voy a mentir. Hubiese corregido algunas cosas, pero disfruté. ¿Cómo era tu vida extra futbolística en el sentido de alimentación, descanso? Eras un adolescente más, hacías la diferencia de que yo juego al fútbol o no te dabas cuenta, como algunos. Yo, en mi caso, siempre lo cuento, yo no me daba cuenta que era un jugador de fútbol, sino que vivía. ¿Cómo lo vivías vos? Yo te pongo nomás a dos cosas. Era un adolescente, con el tema de la comida capaz que era un boludo, pero era un adolescente que no me, no me, como te digo, no me la daba en la pera, como dice, dice. De baile, de 15, de compañero de 15, alguna cosa, esa otra. En eso me cuidaba un montón. En eso fui muy cuidadoso. Y en el tema de la comida sí fue un boludo, no te voy a decir, pero no asistía a lo que existe hoy. Es la realidad, eran otros tiempos antes para mí, ¿entendés? Te estoy yendo a otros tiempos y tengo 30, no tengo 40 o 45 años, sino que simplemente que nada. Cambia los vestuarios. Y los clubes también, ¿cómo se desarrollan en el día? Hoy los clubes en el feriario tienen nutricionistas, quizás antes nosotros no lo teníamos, psicólogos deportivos. Avanzaban muchas cosas en juveniles que antes no había. Y bueno, como te digo, en ese sentido sí, puede haber sido un boludo, pero en el otro no, fui muy derecho, muy aplicado. Tema, económicamente, el tema de los boletos, esto, que si te daban viáticos, ¿cómo lo vivías? ¿Se te complicaba? No se habla mucho en el club. Me río porque, nada, juveniles es una etapa muy linda, es muy linda de ir. Me acuerdo que, bueno, en Liverpool teníamos viáticos, me acuerdo que era alrededor de unos 400 pesos. Yo era chiquito, siempre fui chico de estatura. Y bueno, a veces cuando quedaba corto me encajaba la túnica. Y ahí sí la iba llevando. Recuerdo siempre, la anécdota que siempre paso, se la cuento siempre a toda mi familia, a todo. Había un carrito de hamburguesa, no recuerdo, que valía 14 pesos, creo, la hamburguesa. Estaba en la parada de Loño. Y era ir todos los días a la parada, después de entrenar con hambre, y uno miraba la hamburguesa y se saboreaba. Entonces, el día del cobro del viático, ibas y pedías, dame tres, dame cuatro, era el rey, ¿entendés? Pero era un día al mes, ¿entendés? Y esas cosas, esas anécdotas, esas experiencias que te quedan, juntar entre los que íbamos juntos en Loño, dos pesos cada uno, para copiar una galletita y popo, que valían diez pesos en su momento. Esas anécdotas que te van quedando, que te nutren, que te decís vos, y después, el día de hoy, no tener la facilidad porque, como te digo, somos una jornada normal, pero tener, poder decir vos, me la puedo comprar. Entonces, esas cosas que te van quedando, que te marca, y vos en ese momento decís, ya voy a tener mi día, que diga, la puedo comprar. Entonces, bien. Bien, bien, no, 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 bien. Bueno, llegaste a tercera del tanque, que lo quedamos por ahí, ¿cómo te fue la tercera del tanque? No, fue una experiencia muy positiva. ¿Ya de ahí ya saltás a primera? Sí. O sea, ¿fue todo junto, demoraste, jugaste mucho tiempo? No, fue unos seis meses, más o menos. Unos seis meses, yo recuerdo que fueron unos seis meses. Y me, llegué justo, me encuentro también con Ataino Revetria, que es un padre para mí, la verdad que me apoyó mucho. Este, me vio, estuvo en la época que fui padre por primera vez, me ayudó mucho también en el nacimiento de mi hijo. Y, nada, la verdad que, como te digo, muy agradecido con él hasta el día de hoy, es una bien de amistad. Y ese apoyo que tuve me ayudó un montón para poder llegar a la primera división. Bueno, llegás a primera, ¿qué te encontrás cuando...? ¿Es como lo pensás, como lo imaginás, es distinto? Es que es una realidad en el fútbol en que, está, tomé la oportunidad. Tenía, era la única forma que tenía, tenía yo que poder hacer, primero lo grupal, porque siempre soy lo grupal, y aprovechar también los momentos personales para poder mostrarme, para poder seguir creciendo mi carrera. Fui a jugar, fui a hacer goles, y ahí poder saltar a Feni para encontrarme con otras realidades que en el tanque no tenía la oportunidad de tenerla, ¿no? Porque me tocás a veces, como te digo, ya estaba en primera división, traer mi ropa para lavarla, o tener un propio uso en invierno, por ejemplo. Que hoy en día en un club no te pasa. Pero, como te dije, me adapté siempre al momento. Y hubo algo, ese fue dentro mío que me decía, lo disfrutaba. Estaba con la edad de que quería disfrutar. En el tanque vos rindiendo, haciendo goles, pero se cobraba, no se cobraba. Bueno, eso era, a suerte de verdad, capaz que en el semestre de seis meses, enganchaba dos meses, dos mínimos. ¿Y cómo hacías para sobrellevar la vida y ese fuego interno de decir vos, la puta madre, cómo no estoy haciendo otra cosa? Pasaba. Estuve a punto de dejar. Estuve a punto de dejar y, y nada, este, no sé, hice maravilla. Contame algo que... Sí, laburé con mi viejo. Contame esas cosas que vos decís, yo esto no lo tendría que estar haciendo, pero lo hago porque quiero jugar al fútbol, quiero seguir. No sé si no estar haciendo. No estar haciendo en el sentido de que... Pero capaz que digo, este, como te dije siempre, como te voy a repetir, me adapté y laburé, pinté con mi viejo, laburé en la de delivery en el barrio, hice muchas cosas a mi corta edad, pero nunca me quejé. Yo siempre tenía en la cabeza de que... Que ya va a venir tiempo mejor. Sí, ya está. Va a venir algo mejor, va a venir algo mejor. Y eso fue lo que me fue alimentando, me fue sacando provecho de las situaciones negativas que me encontraba en su momento. Era como que estaba en la pierda y la saltamos. Estaba en la pierda y la volvemos a saltar. Y así era sucesivamente. Y a nivel grupal, ¿cómo se hacía? Porque vos me hablabas en personal, pero viste que en un grupo son 30. Sí, es difícil. Y es difícil que los 30, con distintas situaciones económicas y vivencia, digan, bueno, vamos arriba, vamos a saltar la piedra. Porque hay algunos que no saltan la piedra. Hay algunos que se trompieza, que se choca. ¿Cómo lo llevabas vos grupalmente? ¿Qué te acordás de ese momento? Capaz que si vos cobramos dos meses en seis. ¿Cómo hacían para estar fuerte grupal? Y lo único que nos mantenía vivos era tener la oportunidad de salir a jugar el fin de semana. Porque éramos nosotros los que jugábamos. Y cada uno, como te digo, buscaba también de poder seguir creciendo. Y eso era lo que mantenía el grupo. Vos, mirá que los que damos la carga el fin de semana somos nosotros. Y el momento de jugar es verdad. Te odias de todo lo que te está pasando alrededor. Te odias de que tenés problemas de dinero, problemas familiares, algún problema de salud, algo que se te va de la cabeza. Bien. ¿Pasás a Fénix? Sí. Pasamos a Fénix, sí. Y ya me dijiste, ya me lo comentaste, otra realidad. ¿Qué te sorprendió de ese pequeño... capaz que es un pequeño salto, porque uno dice, ¿pero qué tanta diferencia hay? Pero, ¿qué diferencia hay para el que no lo sabe, para el que no lo vivencia, para el que no lo vivencia, para el que no conoce el paño? El vestuario. Llegar al tener un vestuario cerrado. Porque en el tanque, como te digo, no me quejé. Te mirá y decía, uh, que es de menos esto. Ya voy a tener alguna oportunidad mejor. Que yo estoy súper agradecido al tanque porque fue quien me lanzó. Sí, te jodió. Te dio para llegar. Fue quien me lanzó. Yo no te voy a mentir. Después en Fénix, la fruta. Cosa mínima. Que uno va a tener una proteína, una pretemporada. Este, la ropa. ¿Qué fue algo que te sorprendió que dijiste, pa? Le... estoy un escaloncito más arriba ahora. La fruta. Vos te lo que me habrás sirvió, pero fue la fruta. Después en el entrenamiento tenés tu fruta. Y ahí te vas dando cuenta de que vas creciendo en tu carrera. Bien. De Fénix, ¿cómo sigue tu carrera? Fénix, este... De Fénix paso a Liverpool. Y ahí se notó de nuevo... Esa escalerita. Sí, sí. Son escalones que uno capaz que no sabe. Se notó. Pero vas subiendo y llegas a Liverpool. Y como me dijiste ya antes, ya me lo dijiste. Es una isla aparte, es un mundo aparte. Todo lo que está bien en el fútbol lo hay. La verdad que Liverpool es... Es un club que por eso le va como le va. No podemos sorprender de cómo trabajan, de todo lo que han logrado, porque lo vienen haciendo hace años. Y como te digo, el trabajo a la larga paga y hoy le está pagando. Bien. Llegás a Liverpool y ¿cómo te va? Tu momento en Liverpool. ¿Cómo te sentiste vos? Matías Acuña, ¿cuándo jugó a Liverpool? ¿Qué reapuntes? Si hace un resumen. Me sentí muy bien. Me fue muy positivo mi pasaje. Tenía justo en la delantera estaba el colo. Y estaba haciendo goles y había que aguantar. Y bueno, en el momento que me tocó aprovecharlo y los pude hacer. Pude hacer goles. Pude salir campeón. Que la verdad que es algo que te queda para siempre ahí. Y nada, fue muy positivo el pasaje por Liverpool. Y como te dije, es un club que trabaja muy bien y voy a estar agradecido siempre. O sea, Liverpool lo ponés fuera de todos los demás clubes en los que tuviste. No, no fuera de todos los demás clubes. No sé si fuera... En el sentido profesional capaz. Sí, sí, sí. Hablando profesionalmente en el sentido de... Hablando profesionalmente capaz que sí, te lo puedo apartar un poco. Pero todo el mundo que me conoce sabe lo que es Feni para mí. Saben que Feni para mí es mi segunda casa. Es un cuadro que le tomé mucho cariño. Bueno, Liverpool un año complicado. O sea, bien complicado en el sentido de que tenías competencia. Tenías jugadores por delante. No era tan sencillo. No eras el nuevo titular. No, es que nunca sos el titular y el suplente. ¿Cómo lo viste vos? Es campo de eso. Claro, te digo por el sentido de que capaz que venís haciendo 3, 4, 5 goles y el fin de semana juego. Y capaz que a veces sabías que tenías que doblegar el esfuerzo hasta doble más porque estaba difícil. La competencia interna siempre fue buena y el planteo fue bueno. Entonces, no me sorprende haber salido campeón. Porque había un grupo tremendo humano. El que jugaba lo hacía de buena forma y el que no jugaba estaba apoyando. Y eso fue lo que nos llevó a salir campeón. Sabía que tenía que estar al 110 porque el Colo, Federico Martínez, también en su gran momento. Y había que respetarlo. Yo soy muy de eso. Si hoy el día 9 le toca competir internamente, está mejor que yo. Tengo que apoyarlo. Tengo que darle para adelante. Porque primero está el bien del club. El bien del grupo. Los personales siempre llegan solo. Liverpool, ¿cómo te vas de Liverpool? ¿Cuánto tiempo tuviste en Liverpool? Liverpool fue un corto pasaje porque yo había préstamo de Fénix. Después se va el entrenador. Llega otro. Y iba a contar conmigo. Y por un tema que yo, como en todos los jugadores, se entera luego. Me entero de que me habían pedido nuevamente de Fénix. Y no sé. Yo justo con Juan, con Carrasco, en Fénix tuve mi diferencia. Pero siempre del respeto. No es que yo me agarre el piñazo, ni que yo nos puteamos. No. Siempre el respeto. ¿No compartías la idea? No. Yo con Juan jugué siempre. Y fue con el entrenador que me sentí más cómodo. Vos sabés lo delantero de lo que es. Trabajar con Juan. Pero ya estaba un poco desgastada la relación. Ya llevamos dos años y medio juntos trabajando. Y él tiene su forma. Yo tengo la mía. Era difícil. Y ya estaba un poco desgastante todo. Juan lo entendió. Yo también creía que para mí también era bueno tomarme, salir un poco de club y todo. Y nada. La verdad que yo hoy con Juan me veo y nos saludamos. Y está todo más que bien. Y está. Y Fénix me lo voy a pedir nuevamente. Y justo estaba en ese momento. Pero justo pasaron seis meses y era volver a estar con Juan. Y yo decía. Y ya. Yo ya le he dicho que ya me quería ir. Era más de lo mismo. Y dije. No, no. El club en este momento no. No era lo ideal. Y quedó libre. Quedó libre automáticamente. Quedó libre de Fénix. Con la ficha de tu poder. Con la ficha de mi poder. Y obviamente yo en Liverpool me quería quedar. Yo no me quería ir si en Liverpool me querían. Y el PSV que. Viste como el full dinámico que es. En dos días cambió todo. Y apareció Wander. Wander me llamó antes. Me había llamado antes. Le digo. Mi progada tiene Liverpool el día. Le dije. No, tranquilo. Tranquilo. Y me metí a poner otro día. Y está. Cuando pasó eso. Hablé con Wander. Y. Fui a Wander. Y la verdad que también. En otro club que me sentí muy cómodo. Que hacen muy bien las cosas. Seguías más o menos en el mismo nivel. Peleando cosas. Que estabas peleando cosas. Para pelear cosas internacionales. Clubes que están siempre ahí. Si no están entre los cuatro o cinco primeros andan ahí. Siempre, últimamente. Por suerte. Bueno, estuvimos peleando en la apertura con Wander. Hasta los últimos cuatro fechas estábamos primero. Le habíamos sacado ventaja a varios equipos. Y nada. Y como te digo. Wander también es otro club que. Trabaja muy bien. Hace todo bien. Desporto hacia adentro. Justo. Seguí en la pandemia. ¿Cómo la viviste vos en la pandemia? En el sentido de entrenar. Estar en tu casa mucho tiempo. En el Zoom. Nada. Todo eso. Que era muy atípico para todos. Lo vi muy positivo igual. Ojo. No. No positivo por el tema de la salud. Que sé que mucha gente. Que abrió a muchos. A sus seres queridos. Se pasó. Pero. Yo en ese tiempo aproveché a estudiar. Te diste cuenta que había. Capaz que había un mundo aparte. Había algo acostado. Me hizo abrir un poquito más ojos. Que ya lo veía. Yo ya venía con eso en la cabeza. Me despertó hasta. Volví a estudiar. Y pude lograr la licencia. ¿Cómo hiciste el ciclo básico? ¿Cómo hiciste? La licencia a través de la Mutual. A través de la Mutual. A través de la Mutual. ¿Cómo? Y terminé el ciclo básico. Y después enganché en ese tema de la pandemia. Hice la licencia C de entrenador. Hoy tengo la licencia C de entrenador. Me faltaba la B. La A y la Pro. Que este año quiero retomarlo para. Muy bien. Para nada. Bueno, bueno. La pandemia te sirvió para sentar un poco de cabeza en otras cosas. Que capaz que no le estabas dando tantas buenas. No, abrir la cabeza en otras cosas. En la pandemia también. Además de eso. Junto a mis amigos. Creamos una olla popular también. Para el barrio. Que hasta el día de hoy sigue funcionando. Que eran momentos difíciles. Bueno, momentos difíciles. Y nada, marcado me quedó la sonrisa de la gente que te venía. Que te venía a buscar su plato. Y ahí ya te das cuenta de todo. Y iba por eso. Claro, ya lo de él. ¿Entendés? No tenía cansancio, no tenía nada. Iba por eso. ¿Entendés? Y decí, ¡pua! De que te sonrían y... Con el gesto. Y decí, ¡pua! Estás loco. Y eso era lo que... Día a día. Y así estuve hasta que arrancamos a entrenar. Bien. Bueno, Wander. Wander, sí, Wander. Pandemia, pasó la pandemia. Arrancaste de nuevo. Volvió a la normalidad, entre comillas. Porque tampoco eran muy normales algunas cosas. Wander se portó muy bien también en la pandemia. La mayoría fueron a su preparo. Wander se hizo cargo de muchas cosas. La cual capaz que en ese momento no le correspondía. Porque... Sí, no tenía por qué. Era una emergencia sanitaria. Pero se portó muy bien. Bien. Se portó muy bien. Y nada. Como te digo, son clubes que trabajan muy bien. Entonces, el día de mañana salen campeones. No nos podemos sorprender porque... Claro. No hay que decir, ¿por qué sale campeones? Lo hacen bien. Hacen bien todo. Hacen sentir bien al jugador. Tuve un arranque muy bueno. Wander. Gole, jugar. Que me llevaron oportunidades. Pospandemia me llevaron oportunidades. Me llevó la oportunidad de ir a un equipo grande. Y de salir al exterior. Lo conversé en su momento. No me dejaron salir del club. Empezamos a jugar y no estaba teniendo la regularidad que venía teniendo y no entendía. ¿Cómo trabaja la cabeza del jugador cuando está la oportunidad y te dicen, no, para, no podés o no es el momento? Claramente. Porque ahí empieza un trabajo psicológico que ya empieza... Yo no entendía, lo entendía el club porque estaba en un buen momento, futbolísticamente. Así lo sentía yo. Lo entendí, pero después no entendía por qué el entrenador no me estaba dando la regularidad que me venía dando. Si vos venías rindiendo. Y yo estaba rindiendo. Pero, ta, eso fue lo que fue sacando confianza en mí. Que aprendí mucho de eso. Pero, o sea, yo en ese momento no lo entendía y como que me puse como algo, te decís, wow, no me adapté. Y, ta, y pasó eso. Y fue quitando confianza en mí. A ver, empecé el campeonato, volví a hacer gole. Y dije, bueno, retomamos el camino. Pasó lo que, pasó. Pero después nuevamente volvió lo mismo. Y no solamente conmigo, y también con otros jugadores, también de plantel. O sea, no te estabas adaptando a la manera de trabajar. De por qué había cambiado tanto si veníamos por una línea normal. Claro, sí, sí, sí. Normal. Que nos estaba dando crédito. O sea, tenías fruto. Nos estaba dando crédito la línea de esa, que veníamos normal. Después como que la cabeza del grupo. Sí, ya era general. Se desvió. Era general ya. No el grupo. La cabeza del grupo. Sí, sí, sí. El entrenador es el que manda. Se desvió el camino y... Y ya se hizo sentir. Las cabezas de algunos no entendían. ¿Y qué decisión tuviste que tomar vos? Y nada, nada. Después, obviamente, que me mantuve aguantando. Pero ya está. Aprovechando los minutos. Aprovechando los momentos que me tocaban. Pero cuando vos me decís aguantando, es ya pensando, no sé en qué etapa estábamos, pero pensando en finalizar el campeonato para ver qué hago, ya estabas pensando una salida. ¿Cómo trabajabas tu cabeza? No, porque después viene otro entrenador. Y dije, bueno, está. Vino otro entrenador capaz que aprovecha más. Y me voy a hacer sentir parte. Y eso fue muy importante para mí. Y el grupo se empezó a enderezar. Entonces, te das cuenta de lo que estaba mal. Y entonces, la cabeza del grupo tiene que estar más fuerte. Y nos volvió a meter en la línea del trabajo. Y ahí empezamos a recuperar. Y bueno, pues ya vamos a esperar la final del intermedio, que no se jugó porque el guardia de seguridad creo que tuvo contacto o algo así. Hay un grupo que sabíamos que si jugábamos a final en su fecha, éramos campeones del intermedio. Y bueno, después se desarmó porque se empezaron a ir todos. Sí, sí, me acuerdo, plenito. Y cuando me ofreció renovar y todo, yo en septiembre por ahí había tenido contacto con un español. Y agarro y en su momento, no sé qué pasó, teléfono de compuesto, hay cosas que a veces no se enterá, que jugar si se enterá por último. Quedó ahí. Y en diciembre me voy a escribir esta persona al español. Feliz año. ¿Cómo está España? Porque yo aparentemente me voy a España. Y una vez que ya estaba sentado en la decisión de mi casa en Uruguay. Y ahí tuve que tomar la decisión. O es mi carrera, o la dejo que sigan haciendo lo que quieran con ella. ¿Y qué pasó? Me llama, le digo, mirá, mirá, este... Matías, ¿cómo está? ¿Te puedo traer alguna oferta? Y el loco le digo, mirá, tenés tres días, le dije. A la España. Eso me llama a ponerle el día lunes y el día martes de la mañana me está poniendo contato con el presidente directo del club allá de Grecia. Llamo a la gente que trabajaba, le digo, mirá, tengo esta oportunidad. En su momento no lo entendieron y después lo terminé entendiendo y nada, querían que era lo mejor para mí y yo también quería lo mejor y me fui. ¿Cómo sentís que te fue tanto futbolísticamente como experiencia en lo personal de decir que estoy en Europa, que cambió? Otro escaloncito más, lo que hablábamos de los escalones. Vos sabés que me fue muy bien, ¿no? En ese semestre me tocó llegar y a la semana jugar, hacer gol, otro gol, otro gol, asistencia. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Entender. Y nada, después cuando terminó el semestre me quedé en otro equipo más fuerte de la liga y el club no me dejó salir y me quedé ahí en la él y luego retomé a la pre-temporada y a volver al club que en lo personal también siempre me fue bien, siempre he jugado, hice goles, era una experiencia nueva para mí y claro, ¿cómo pasás a Europa? Y decís, ¿cómo será el fútbol europeo? Pero el fútbol igual es todo, donde jueguen bien a cualquiera que ponga ya es normal, ¿entendés? Entonces estaba, digo, me fue bastante bien y lo personal para mí fue muy enriquecedor. Y profesionalmente la diferencia del fútbol uruguayo por más que, como decís, Juan de Niver, porque estaban muy bien estructurados todos, ¿qué era la diferencia que veías en Grecia? ¿Tanto positivo como negativo? No, positivo la infraestructura de los clubes, los estadios y después estaba como negativo en la desorganización. Tenían todo y eran tan desorganizados que a veces no coordinaban, yo qué sé, el tema de la hora y de la cena, la hora y de la concentración, pequeñas cosas. la podías corregir. Sí, sí, la podías corregir. Pero que en otro lugar no pasaba. No pasaba. Y estaba, más hasta en Uruguay hoy en día que estaba todo profesional, a lo largo y a lo largo. Eso lo aprendí con personal o Liverpool. Bueno, ¿y qué te hace volver? Muchas cosas. ¿Estrañabas? No, no, extrañaba, no. Tuve un momento que en torno personal estaba pasando mal. Además también que uno quiere estar cerca de los niños y el club ya no, ya venía con algún déficit en su momento. Bueno, se vendió el club a otra persona. Muchas cosas que estaban cambiando y para pasarla mal y yo estando mal personalmente decidí volver. ¿Cómo fue ese momento que decís hasta acá llegué me pego la vuelta? ¿Lo procesaste? ¿Fue algo que no lo pensaste ya mucho? No, no, yo ya lo traía. ¿Lo vabas arrastrando? Fueron meses. Fueron meses que yo traía porque ya estaban pasando muchas cosas. Y eso fue lo que me hizo como volverme. Volverme y me tuve que volver. La realidad fue esa. Qué oportunidad este día porque estabas en Grecia rindiendo, haciendo goles, jugando y otra vez en lo personal o en lo psicológico decís, bueno, tengo que meter una marchatra un poquito o por qué. No sé si marchatra. Pero porque estoy pasando mal. En salud mental gané mucho. Eso. En salud mental gané mucho y no tanto porque llevo un tiempo. Sí, porque no es que llegás acá y que es el que estoy. No, mentira. Tenés día. ¿Qué te sentías? ¿Te sentías deprimido? ¿Te sentías? Sí, hoy. Yo estaba solo. Sin ganar de entrenar. ¿Qué eran las sensaciones que más te costaba? Y ya había perdido ese fuego que yo sentí desde 70 años. Lo estaba perdiendo. Y quería recuperar eso. ¿Y eso te preocupaba? Yo quería recuperar eso. Creía que el mejor lugar era Uruguay. ¿Y te viniste? Te hacía volver a tus raíces. Sí, sí, sí. Y está, me volví. Yo venía a primera división pero no podía firmar porque yo rescindí mi contrato y luego me inició al torneo. No, entonces tenés tan libre para poder arreglar. O me quedaba tres meses libre o jugaba. En ese momento aparecía Atenas y daba un cuadrazo. Esa es la realidad. Pero no estaban bien las cosas que se hacían de puerta para adentro. Entonces pagaba su cuenta roto. Sí, así como el líder de Guambert vos decís está bien que le haya ido bien capaz que también es entendible que Atenas no haya tenido los resultados que se esperaban. Por lo que se pasaba día a día. ¿Era difícil el día a día? Era difícil el día a día. Y dije ta, firmé en Atenas me seducía a la forma de lo que ellos me presentaban y bueno le metimos ahí el semestre ese el arranque y luego todas las condiciones que se estaba presentando yo estaba viajando de Montevideo a San Carlos todos los días. Estaba hablando de que tenías por lo menos dos horitas ¿no? ¿Cuánto te llevaba? Medio, horita y media. Con mucha suerte. Si le pisaban los compañeros de la camioneta o algo y la pisaban llegábamos bien porque éramos malos que viajábamos de Montevideo y era de bastante viaje. Desde lo físico ya no era viable. A veces no cobrar. Yo sé que hacía sus esfuerzos y que pasaron muchas cosas por el tema del dólar en la Argentina que este y el otro pero había muchas excusas que no que no se entraban. De ahí dadas las condiciones que se presentaban los temas transportivos y todo de lo que estaba pasando de viajar de Montevideo a San Carlos a ver si no cobrar decidí irme y ta estudié uno en Chance Primera y fue cuando caía Rentista. ¿Quién? ¿Cómo aparece la Chance de Rentista? Te lleva a alguien porque me hicieron ya estaba hablando de que desde Grecia para adelante sin empresarios. Yo tenía todo arreglado en un club y y y nada este aparece Rentista el entrenador me quería Leo Rocco y me llama me llama alguien que trabajaba en el club y me dijo cómo son las condiciones y el otro va acá yo voy a estar dinámico te llamo en diminuto aceptamos y y fui para Rentista. Y descendieron lamentablemente después de Sí, sí descendieron ya estaba complicada la situación. Ya cuando llegaste ya llegaste en un momento complicado. Sí, pero el grupo se impidió la cara. ¿Cuándo llegás a Rentista ¿con qué te encontrás de a Rentista? Tiene todo. Yo no acuerdo qué hubiera dicho. ¿Era como te lo esperabas o decías Rentista? Hablaban bien de Rentista. El entorno nos conocemos todos en el entorno de fútbol. Se hablaba muy bien y yo a Rentista me encontré que era así como decían. Lamentablemente lo deportivo no acompañó pero es un club que tiene todas. La verdad que está muy bien. Bueno, ¿y hoy por hoy? Y después de Bolivar y lo que me costó este semestre conseguir equipo. No, fue... Contame un poco la diferencia eso es lo que te iba a preguntar que capaz que muchos no lo saben lo difícil que se le hace a un jugador y no estamos hablando de un jugador que sos un desconocido ni un 20añero con toda tu carpeta para atrás vos me decís ¿cómo me costó? ¿Qué diferencia muy marcada hay de me está moviendo fulanito a estoy solo y tengo que empezar a golpear las puertas? Fasó... Fue rarísimo porque yo el dueño que tuve no fue más de personal hecho fui hice igual en todos los clubes que fui gracias a Dios tuve minutos y es lo que hoy en día los clubes tienen que buscar un jugador que juegue en qué supuesto rinda llego al tema de terminé el torneo ¿Cómo la manejaste? Eso paréntesis siempre sonando dos por tres en algún que otro grande en toda tu carrera yo estuve a punto de firmar porque siempre yo hablé con un entrenador de un grande hablé con un entrenador de un cuadro grande en una pretemporada me dijeron este Matías te quiero a vos ya tenía lo que es de gerente deportivo y me dijeron la gente que trabajaba con ellos en su momento me dijo si no vas a este equipo te vas a México no había mal la opción en ninguna de las dos obviamente quería jugar en ese equipo grande cuando se da eso no querían renovar a dos jugadores del grupo de el que todos conocemos y le dijeron que si renovaban esos dos jugadores tenían que poner otros dos quedaste afuera y fue lo que pasó por un favor queda afuera y que el entrenador no quería el entrenador no quería contar con él vos llevás una charla de por medio para el entrenador entonces vos sabiendo la realidad yo sabiendo la realidad pasa mucho en el fútbol que la gente no sabe que hay un teléfono descompuesto todos los periodos de pase de que con quien hablás depende que pasa según con quien vayas hablando no, hoy en día te comen los empresarios ahora cuando me pasó por ejemplo bueno en su momento cuando estaba en Wander también pero fue Wander que no me fue a salir y ahora este semestre estaba mi nombre en un cuadro grande hablé con X personas y me dijeron está tu nombre pero hay cuatro más también y tu nombre está de fuerza y vos sabés que sin empresario es difícil no, está bien ya está mi nombre después pasa lo que pasa no pasa nada bueno, pero lograste encontrar un rumbo o sea, en primera división dije, está está acá este semestre este mercado pero no se hacía difícil día a día y no se robaba nada me junté con un club de primera división que van a llamarme no me llamaron y decía uh, pues se está poniendo todo puesta arriba ¿cómo lo vivís día a día? que es otra cosa que la gente no se da cuenta por qué es el jugador de fútbol en los enero, diciembre junio está estresado porque dice vos me traigías contrato ¿qué hago? está muy loco yo yo soy muy ansioso en esas cosas ¿cómo arrancás? nunca para ir a entrenar ¿cómo arrancás a vivirlo desde lo psicológico? te pregunto más no tanto de lo físico porque uno a veces puede ir correr estar entrenado pero sabe que si si no aparece ese llamado se viene todo abajo lo que pasa es que como te digo capaz que antes lo sentía más pero ahora no tanto tengo bastante madurez el estar solo en Europa me hizo también madurar mucho y lo tomo diferente lo psicológico seis años que iba a venir estaba confiado pero no sabía cuándo y yo lo que yo buscaba este año era arrancar la pretemporada de cero no quería caer con un paracaídas porque si no después cuesta quería hacer una pretemporada para bien arrancar de cero a cero con todo esa era mi idea porque después capaz que la gente que no es muy asidua del fútbol sabe que llegás al día 15 de la pretemporada tenés tres adelante que tienes 80 kilómetros más que vos adelante ya podrías y conocen al técnico y después para mechar y empezar a jugar no es que caes en paracaídas y jugás a los dos días no se te hace difícil capaz que sos tres delante lo adelante por más bueno que seas cuesta insertarse entonces vos querías arrancar a la par de todo a la par de todo esa era mi idea y como te fue y bien bien porque me suena el teléfono yo me moví solo este mercado era yo que tenía que llamar al gerente deportivo y decirle mirá me está mi condición ya no era la página le llamaban sino que era bobo el peano puertas eso mismo me llama Paulo Eugre y me dijo Mati mirá queremos contar contigo que este el otro me interesaba Pablo hagámoslo lo más rápido posible yo quiero estar ya organizarme también porque no es solamente no soy el pie de 20 años antes hoy tengo a mis hijos tengo también está mi pareja está todo la familia están todos hay algo atrás una vez que uno pone una firma o se plantea seis meses para adelante como que se replantea su vida entendés yo también quería estudiar y era todo un montón de cosas que mi cabeza quería organizarse quería terminar el año diciendo bueno este año voy a hacer esto es esto y cerramos con Pablo y era mi idea ya tenía la idea uno de los objetivos que era arrancar de ser la pretemporada yo lo tenía cumplido que era eso y me encontré con un club y la verdad que trabaja muy bien también no suerte digo como te digo el trabajo es larga paga y estoy en un lugar y me ha tocado estar en un lugar que se trabaja muy bien como hoy en día Guantanrío tu sueño es de chiquito ¿cuál es el sueño de Matías Acuña? el sueño de Matías Acuña fue ser futbolista obviamente que dentro de eso estaba ya en la Grandes Ligas con los años obviamente que va cambiando porque va cambiando todo y y nada logré ser futbolista todavía lo sigo siendo y lo voy a hacer toda la vida porque eso es algo dentro nuestro vos lo sabés más que nadie y hoy en día mi sueño es poder ser un buen padre o sea tu sueño de Matías Chiquito hablando más de pronto era ser futbolista y lo cumpliste si y ahora hoy por hoy el sueño que vos decís vos mi sueño es y mi sueño podría seguir disfrutando de esto y hacerlo de la mejor manera es la realidad y como te digo mi sueño hoy en día es ser lo mejor para mis hijos bien el mejor padre bueno ¿qué pensás vos cuando te digo para vos qué es el éxito? cuando decís esta persona tiene éxito el que se basa ¿qué es el éxito? yo creo que el éxito y el fracaso son a ver te digo las dos cosas ¿no? porque sean de oposición el éxito y el fracaso es prestado yo creo que la diferencia es adaptarte al momento en el éxito disfrutar el momento y soltarlo en el fracaso trabajarlo y soltarlo creo que ahí está la plaga el éxito todo es prestado en la vida hay que saber disfrutar el momento nomás y salir del momento negativo ahí está la clave yo creo que es eso el éxito salir y el momento disfrutarlo si le toca disfrutar y aprender si le toca aprender el fracaso es lo opuesto bien me dijiste que tu sueño era ser un gran padre ¿cuántos hijos tenés? contame un poco tengo tres hijos tengo tres el varón de diez Francesca de tres y Emilia de nueve y medio bien ¿cómo llevas ese rol de padre? bien bien bastante bien bastante bien ¿fuiste padre muy joven? fui padre muy joven sí sentí 10 años ya y una son experiencias que te vas haciendo con el día a día la realidad la verdad que disfruto de ellos obviamente que disfruto lo que me permiten que es así porque sabemos hoy en día que cuando tomás la decisión de separarte o algo a veces los niños quedan de rehén es una lástima que hoy en 2023 sigan sucediendo esas cosas pero nada hay que convivir con eso y es una lástima por los niños así que nada disfruto los momentos que me permiten los que me dejan y soy muy feliz de tenerlos ya tres bien así que dos nenas y un parón con las nenas y las nenas son las nenas viste yo soy padre solo de una nena por eso te pregunto si, si, si tienen sus cosas pero como te digo son hermosas están en edad diferente también cambia mucho Santino hoy en día ya tiene 10 y ya es un hombrecito que hace su cosa sola es un compañero lo lleva a la cancha en su vuelta no hay que andarle arriba no hay que andarle arriba la manchica si hay que andarle arriba pero como te digo disfruto de los tres la verdad que que nada bueno paréntesis en el varón fútbol fútbol si fútbol no como es Matías la cuida como padre no con la obligación pero como lo juega el fútbol no juega juega el fútbol él de hoy en día está viviendo en Argentina porque su madre ya tiene tiene su casa tiene su trabajo y nada este tengo una buena relación con ella mi padre y madre entendimos que lo mejor es la felicidad de él él ya también decide así que nada yo estaba en el exterior en su momento y no iba a ser tan egoísta con mi hijo ni tampoco con la mamá de mi hijo porque la verdad que conmigo siempre se ha portado muy bien y se fue en Argentina y está jugando allá en Campito se llama el equipo juega al básquetbol también en Unión y disfruta de todos los deportes yo no lo obligo mañana si él quiere hacer otra profesión o estudiar papá va a estar acompañando es la realidad Yanko Gómez pregunta ¿cuáles son las principales cosas que necesitas para llegar y no rendirte en el camino? la cabeza la cabeza y la gana como te hablaba ese fuego interior ese de querer más y más y a pesar de las adversidades salir adelante encontrar un motivo como para seguir siempre y yo creo que el motivo siempre al principio tuve mamá en darle una casa porque todos sabemos que es así hoy en día sigue y también en los hijos ¿siempre te destagaste en el fútbol o a qué edad empezaste a jugar bien? vos sabés que en el sentido de chico era más era más atrevido en el fútbol el uno contra uno era más más picante hoy como que ya estoy más posicional y ya busco la asociación pero a mí me tocó en julio casi nunca jugar yo empecé a jugar en cuarta división casi cuarta, tercera así que lo que podemos decir es que no te destacaste siempre sino que eras uno más pero uno más ahí tranquilo pero le metías pero le metía nunca bajé los brazos yo tenía mi sueño de ser jugador de fútbol y ese no me lo iba a quitar nadie bien ¿qué tan difícil es llegar a ser profesional? y no es fácil llegar porque estás vos y hay 300 más en tu generación o 400 jugadores más que están buscando el mismo sueño que vos eso es lo difícil que todos todos tienen las mismas ganas y el sueño es ser jugador de fútbol después eso vendría a ser para mí lo más difícil y las constancias tenés que tenerlo si no las tenés no se te va a ser difícil se te va a ser extra difícil ¿pensaste en abandonar el fútbol? ¿o pensaste que no llegarías? siempre tuve la 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 cabeza de que iba a llegar obviamente que después ocurrieron cosas que tenía que pensar las dos es el tema de nacimiento de mi hijo que lo tuve muy joven y estaba en un club que no que económicamente no estaba bien pensé en trabajar fue ahí cuando empecé a soltar pero en ese momento tuve la ayuda de la mamá de mi hijo y pude lograr el sueño de hacer jugador de fútbol muy bien Nicolás Guillén pregunta ¿qué tan grande fue el esfuerzo que hiciste para poder llegar y algún consejo que le quieras dar a algún chico que esta vez te camina? hice todo a veces ir caminando no te voy a decir que irme sin comer pero con lo justo pero con lo justo hubieron varios esfuerzos unos días de lluvia a ver el futbolista pasa su sacrificio no te voy a decir como lo pasa también el que sale a laburar las 8 horas el que viene a estudiar del interior que también tiene mucho sacrificio hay muchas cosas muchas cosas digo pero sacrificio pasamos todos después obviamente se te va dando en el día a día lo que se te vaya presentando esos fueron los sacrificios grandes que tuve que hacer ¿y algún consejo que le quieras dar a algún burlis que esté por este camino y esté ahí un dictativo ¿qué hago? ¿qué no hago? cuando todo se venga puesta arriba que no se divide de su camino que es si él llega a ser futbolista que luche por eso que nunca deje de luchar porque sin la oportunidad hay fútbol hay fútbol por todos lados si la oportunidad no es en tal equipo se te puede en otro equipo y es así bueno y para finalizar acá bueno Matías que por un tiempito con nosotros le mandamos las medias ahí las que recién llegaron la verdad que me vienen me vienen impecables porque para el campeonato a ver si traen cuáles la locura no me la saco más de la de sarro no, está lindo que lindo bueno muchas gracias por el gesto la verdad que nada como te digo agradecido de poder compartir este espacio con ustedes que me hayan dejado compartir con ustedes también este espacio y nada no hay tiempo perdido para nada y espero que que de la entrevista también motivar a los jóvenes de motivar no soy ejemplo para nadie pero capaz que poder ayudarlo a que sigan luchando con dueños es importante muchas gracias